¿Qué tal amigos de ZeroLag? Acabamos de ver la nueva película que nos ofrece Universal Pictures que es La casa con un reloj en las paredes. Esta es una película que nos habla mucho de la magia, tiene tintes de comedia, de hecho sale Jack Black en él, pero también nos da muchas lecciones de vida y habrá uno que otro susto como los chicos que se espantaron en la sala se espantaron demasiado, de repente era como de... ¡Hola! Si ustedes se espantan fácilmente, serán la comidilla de sus amigos como ellas. Pero ¿de qué va esta película? Es algo muy sencillo, este pequeño Luis, sus padres tienen un accidente automovilístico, fallecen y es entonces que a él lo busca su tío. Su tío para darle una mejor vida, para decir, oye, pues somos familia, ven, yo te cuido. Y entonces descubrirá este niño que su tío es un warlock, es un hechicero, y no solamente eso, sino que también la casa donde él vive está embrujada. Entonces tenemos a un niño que por una parte tendrá que luchar en la escuela, en la primaria, para poder ser parte de los demás, todos lo ven como bicho raro y sí es algo rarito con sus gogles ahí. Y aparte siempre carga con un diccionario, como alguna persona que conozco hace mucho tiempo. Y no solamente eso, vamos a ver que se va a empezar a desarrollar en las artes místicas de la magia, y que tanto su tío como su roomie, por así decirlo, le ayudarán a integrarse a este mundo de la magia. Pero hay algo raro en la casa. Siempre se escuchará el tic-tac de un reloj. Y es que esa casa antes le pertenecía a un necromancer, a un necromante, que es un hechicero de las artes oscuras, y al parecer habrá algo sumamente malo con ese reloj. Entonces, hasta ahí les dejamos esta reseña. Les diremos que dentro de lo bueno es que habrá de todo, para todos los gustos. Es una película sumamente familiar, entonces las risas no faltarán, un poco los sustos, algo de magia, los efectos especiales están muy chéveres, y sobre todo las lecciones de vida nos darán una sonrisa después. Dentro de los puntos de mejora, será que habrán momentos en los cuales se siente como que ya se está alargando esto, hay algunas escenas que están de sobra, aunque visualmente son muy bonitas, pero no aportan nada a la historia. Les podemos decir que es una película que ustedes pueden ver, ya sea con pareja, ya sea con familia, o sobre todo si quieren asustar a unos pequeños niños. Y también les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, obviamente aquí en YouTube, le den la campanita, la manita, todo eso, y los amo. Sí está buena, ¿eh? ¿Sabes qué me parece curioso, güey? ¿Qué? Que tanta gente pase corriendo aquí, con llaves, güey. Gracias.